La Secretaría de Salud a través de COFEPRIS intensifica acciones durante esta temporada vacacional con operativos de vigilancia en establecimientos y la verificación del cumplimiento de los protocolos de sanidad en materia de COVID-19. A la par, comentó que el enfoque primordial consistirá en la toma anticipada de acciones preventivas para evitar que se presenten enfermedades realizando las acciones de verificación y fomento sanitarios. Estas acciones serán dirigidas a establecimientos los cuales son hoteles, restaurantes, bares, marisquerías, loncherías, taquerías, tiendas de autoservicio, plazas comerciales, mercados y entre otros más, con la finalidad de que no se forme una ola de contagios. La Secretaría de Salud a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios intensificará acciones en esta temporada vacacional de fin de año, realizando operativos donde se incrementa la vigilancia sanitaria de las condiciones de los establecimientos, así como la verificación del cumplimiento de los protocolos de sanidad en materia de COVID-19. El enfoque primordial consiste en la toma anticipada de acciones preventivas para evitar que se presenten enfermedades, realizando las acciones de verificación y fomento sanitario. Las acciones van dirigidas a establecimientos como lo son hoteles, restaurantes, varias marisquerías, loncherías, taquerías, tiendas de autoservicio, plazas comerciales y mercados, entre otros más. También informó que las visitas a dichos establecimientos será para que sean verificadas en las condiciones sanitarias que se encuentran y en las que operan, y a la vez realizar un análisis de los productos que ofertan y las medidas que se llevan a cabo contra el COVID-19. Con imágenes de Santiago Ramírez para Notivision, Viviana Pott.